El niño va esticiando en un auto sin patente Con las luces apagadas y una cara de inocente Oye pelo duro, te decía mucha gente Pero ya no te conozco, te hiciste la permanente Sabes, San Bartolo, yo te conocí Jugando en la pelota allá por Conchalí Éramos los cabros más alineados Los más bacanos, los más quebrados Puta que he cambiado desde el tiempo Solo hablar contigo resulta un tormento Tiene el pelo corto y un radio transmisor Porque el compadre Enrique te saluda con temor Algo está pasando Algo huele mal Afuera hay cinco tipos que nos quieren vivir Algo está pasando Algo huele mal Afuera hay cinco tipos que nos quieren vivir Se denota el mundo bajo la chaqueta Nos siguen brillando con la venta entera Los han sencillo de profesión Pero dicen proteger a la nación Con tu mando, brigadas, operaciones Y por los efectos a tus mismas acciones Se da la luz en la población Cuando se tortura tu instalación Algo está pasando Algo huele mal Afuera hay cinco tipos que nos quieren vivir Como dicen audience No lo weighs Algo está pasando Algo huele mal Algo huele mal Afuera hay cinco tipos que nos quieren vivir Oye, loco Dile al que me siento Que ya no tiene nada que temer Pues son muchas las naciones que lo pueden acoger Paraguay, Kingston, a trabajar también ¿Por qué no? El cristal nos viene con un lote Con cigarros me quemaron en una mesa Soporte correcto puesto todos los rincones Yo no creo cuando dice somos millones Algo está pasando, algo huele mal Afuera hay cinco tipos que nos quieren vivir Oye, algo está pasando, algo huele mal Afuera hay cinco tipos que nos quieren vivir Algo está pasando, algo huele mal Algo está pasando, algo huele mal Afuera hay cinco tipos que nos quieren liquidar Algo está pasando, algo huele mal Afuera hay cinco tipos que nos quieren liquidar Algo está pasando, algo huele mal Afuera hay cinco tipos que nos quieren liquidar Algo está pasando, algo huele mal Afuera hay cinco tipos que nos quieren liquidar Algo está pasando, algo huele mal Afuera hay cinco tipos que nos quieren liquidar